...la defensa realizada por el magistrado Eroízo Mollet, que le dirige la palabra, entendió que no había motivos para imponer prisión preventiva en contra de nuestro representado, el señor Miguel José Mollet, y le ha impuesto una simple fianza de un millón de pesos por contrato con una compañía aseguradora. Y presentación periódica cada mes ante el magistrado Procurador Fiscal. Presentación periódica cada mes ante el magistrado Procurador Fiscal, la parte de una garantía consistente en una fianza de un millón de pesos. Y esto es el señor Miguel José Mollet. ¿Cómo califica usted esta decisión de la magistrada Peña Romero? Yo no escuché, 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 yo no escuché. Lejos, pero ¿cómo califica usted esta decisión en cuanto a Mollet? Mire, la decisión es bien recibida porque se trata de la protección de la libertad de nuestros representados, pero en cuanto al tema completo de este expediente, la sociedad debe mantenerse atenta porque no se trata de un expediente sólido como se ha querido vender, sino que tiene muchas lagunas y muchos puntos flojos que pudieran afectar su credibilidad en el futuro. ¿No tengo conocimiento sobre los otros? Sí, conozco sobre la prisión domiciliaria. Cuatro de ellos oficinieron prisión domiciliaria y tres prisión preventiva. Richard, escucharon ustedes las declaraciones de uno de los otros.